El ministro del Interior, Miguel Hidalgo Medina, instaló el Comité Regional de Seguridad Ciudadana y juramentó a sus integrantes en la ciudad de Tumbes. Esto en el marco de la gira que realiza a diferentes regiones del país para potenciar las acciones contra el delito y en favor de la seguridad ciudadana. El titular del Interior anunció que dentro de dos semanas las primeras 300 comisarías de las más de 1.000 existentes a nivel nacional recibirán cada una 36.000 nuevos soles para realizar trabajos de mejoramiento de su infraestructura. Vamos a entregarle a los comisarios 36.000 soles para que con este dinero los comisarios puedan hacer mejoras sustanciales en su infraestructura a nivel de teléfonos, a nivel de saneamiento, agua, desagüe. Así que yo pienso que dentro de 15 días, a más tardar, vamos a estar citando a Lima unos 300 comisarios a nivel nacional para entregarles este dinero y procedan a mejorar la capacidad de las comisarías. Asimismo, gracias a un trabajo coordinado con el gobierno regional, el ministro Hidalgo anunció la pronta construcción de la infraestructura de la nueva Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional de Tumbes. Bueno, la construcción de la escuela es una realidad, estamos en el proyecto ya avanzado, con el presidente regional nos ha ofrecido ayudar y el director de la policía tiene todos los esfuerzos ya listos para comenzar a construir. Este año van a graduarse 100 jóvenes. Estoy conversando con el presidente regional para hacer esfuerzos conjuntos. La normatividad vigente permite a los presidentes regionales y a los alcaldes invertir en seguridad ciudadana. En el terreno que tenemos queremos constituir una escuela o una infraestructura de escuela que permita tener por lo menos una promoción de 250 alumnos, para que al término de su formación tengamos 250 policías más. En dicha ceremonia estuvieron presentes el titular de la región, Gerardo Fidel Viñas Díoses, y representantes de la Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público y de otros sectores e instituciones de la sociedad tumbesina.